Adelante, siempre adelante El feed va en medio, entonces el rizo va arriba ¿Qué son esas voces? Que sientan la oscuridad Treinta segundos para los súbditos Se han generado súbditos Perdido y olvidado Perdido y olvidado Uff, no me la quita de milagro Espero que no me la quita de milagro 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 Madre mía, como reaccionan así de lento Mira, mira Unagro No me la quita de milagro Notando Na Mira Ah, la luna no cae de milagro ¡Uh! ¡The Witch! ¿Qué hace? Madre mía, qué partida Madre mía, The Witch Madre mía Que sientan la oscuridad Ecos de las profundidades Ecos de las profundidades Ojos abiertos ¿Qué son esas voces? Ha muerto un aliado Adelante, siempre adelante Ecos de las profundidades Alguna va para allá Madre mía Madre mía Bueno No se escapa creo Sí, sí, se acaba el atún Madre mía Este Luis cómprate una vida Madre mía vaya campeón Descansé A encontrar al culpable Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 ha muerto un enemigo vamos a ver que no he tenido el W me ha metido un pollo de media ahora muchacho ¿cuántas veces tendré que pit-up que voy a ir abajo? ¿cuántas veces? ¡madafaga! Tu equipo ha destruido una torreta 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 No, no, no Tu equipo ha destruido una torreta 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 ¿Dónde está el The Witch? Cuéntame ¡Uy! Perdido y olvidado Joder macho, joder la W me cago en todo ¡Vaya ulti! ¿Vale? 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 Ahí va, se busca Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido una torreta Uff A encontrar al culpable Ecos de las profundidades Ecos de las nubes Choltewitz flipas me he enseñado ¡Abandonado! ¡SUSCRIBETE! ¡Tu torrenta MASÍ,fta del SIN! ¡Abandonado! ¡Que acones! ¡Extra! ¡Tres! ¡Mierda la linterna no la vi! Tu equipo ha destruido una torreta. La maleta está... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se acabó! ¡Sin descanso! ¡Lord! ¡La maleta está! ¡Sin descanso! ¡Sin descanso! ¡Al україн! ¡Sin descanso! ¡Sin descanso! ¡Mierda la linterna no hay que ir! ¡Oh, el enemigo! ¡Ah! ¡Tienen suerte! ¡Nada! ¡Sin descanso! ¡Mierda la linterna! Puta trampa Puta trampa ¡Muchas de asesinantes! ¡Asesinato 2 de enemigo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Joder macho! ¡Lula, Lululo que renuncia! ¡Lululo que renuncia! ¡Lululo que renuncia! ¡Gracias! 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 ¡Hostia puta! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Ha muerto un aliado! ¿Cómo no saben? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué labas ha sido ese? ¡Bátanos! ¡Bátanos! Adelante, sigamos. ¡Ve la tela! ¡Ve las profundidades! ¡Ve la tela! ¡Mierda de... 90 de oro ¡Venga! ¡Mira el gilipollas! ¡Ven! 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 ¡Sin... descanso! ¡Rín! oráculo ahí está The Witch tanqueando la partida y evidentemente muere no es para respirarte que no te espiras si acabo y no te espiras profundidades ¡Ya, cámode! Los apuestraré al fondo. Adelante. Ahora va. Su destrucción se acabó exterminado. Pues eso. Vale, me ha robado Winterclaw. ¿Qué haces, harván? ¿Qué haces? Joder. Ha muerto una liada. ¡Vamos, Katelyn! ¡Oh! ¡Más asesinato! ¡Más asesinato! ¡Más asesinato! ¡Más asesinato! ¡Siga Katelyn! Lord Katelyn contra... ...contra... ...tres. ¿Quién ganará? ¡Más asesinato! 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 Que sientan las humildades. Abandonado. Va, 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 está solo, está solo. Vale, macho. Lord, daros cuenta, tío. Madre mía. Venga, no le da de milagro. Ha muerto un enemigo. Adelante. Siempre adelante. Tu equipo ha destruido una torreta. No va, Rambo. ¿Eh? El inhibidor enemigo se regenerará pronto. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido un enemigo. Madre mía. Asesinato triple enemigo. Lo tienen todo roto. Bueno. No, no, no. Ahí va el Tewis, hacerse una partida a Solingo. Madre mía, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tewis, Tewis. La madera está bajando. El comercio de las profundidades. La madera está bajando. Anda.